Y de la autoría del profesor Adel Delgado Con todo el corazón En la voz romántica, Donacito Aydar Grupo con sentido para ti Levanto mis ojos al cielo Dibujo tu imagen Buscando en tus manos consuelo Porque sigues mis pasos, mi fe Hoy te vengo a cantar Dejarte todo mi amor Mujer tu cuidas mis pasos Oh virgen de la caridad Hoy te ofrezco mi vida Envuelta en una oración Ven y sana mi alma Pues se que soy pecador Hoy te ofrezco mi vida Envuelta en esta canción Tú eres la esperanza Oh virgen de la caridad Y no consentiendo Pero dice Consentido Vivo entre las mujeres Imagen de amor y bondad Tú unes los corazones En este día especial Tu casa se viste de flores Tu pueblo contento Tu pueblo contento ya está Escucha los corazones Oh virgen de la caridad Hoy te ofrezco mi vida Envuelta en una oración Envuelta en una oración Ven y sana mi alma Pues se que soy pecador Hoy te ofrezco mi vida Envuelta en esta canción Tú eres la esperanza Oh virgen de la caridad Gracias virgencita Por tantas bendiciones Te ofrezco mi vida Tanta en esta canción A la caridad Te ofrezco mi vida Envuelta en esta canción Todo lo que se ha hecho Con el tema Con el tema Tu orrezco mi vida Envuelta en esta canción Y no convierte Envuelta en esta canción Te ofrezco mi vida Gracias por ver el video.